Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de vuelta aquí a Wolfenstein Y bueno chicos, vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo pasado Que bueno, en el capítulo pasado lo había dejado por aquí Y bueno, habíamos completado la misión de la granja Y bueno, estamos en esta misión que creo que es la misión de la caverna O no sé si se llamaba así, pero bueno En caso es que vamos a continuar por donde estamos ahora mismo y bueno Wow, ya empezamos así, refuna Apenas salgo de aquí, ya me empiezan a tirar, a pegar tiros, ok Voy a usar un momento también la otra arma porque veo que no la estoy usando mucho, ok Así que, ahí está, perfecto Hay un francotirador que me acaba de disparar Y no sé a dónde está, ok Ok, uh, tengo una bazooka Es cierto que esta bazooka se la había quitado a un tipo, ok Estalla, estalla Vale, todos muertos, perfecto Oye, no sé si subir o bajar, ok Uy, uy, estoy escuchando tiros, eh Vale, vale, no sé a dónde hay, no sé a dónde están Estalla, me vienen de allá los disparos, ok ¿Qué? ¿De dónde vienen? Hay un, no lo veo, eh Ahí está, muerto Uy, uy, pensé que me había caído Vale, por acá no hay nada, por acá no hay nada Me están disparando desde allá Ah, ya están Vale Lo acabo de ver, allá están los tipos Vale, vamos a ir por acá entonces Porque el tipo ese no sé Ese me lo maté Ajá, te vi Ustras, aún así me vio, eh No lo veo Vale, hay más Hay más gente por aquí, pero No sé a dónde están Joder, con las granadas estas Vale, voy a subir, eh ¿Hola? Ah, vale, pensé que me había atascado Vale, vale Vale, acá hay más gente Pero no los estoy viendo Ok, voy a ir usando el rifle Ya está Wow, a que no lo crean Es complicado de ver Un poco, eh ¿Dónde está? Uy, uy A ver, hay más Hay más Gente por aquí Pero no los veo Vale, yo creo que ya no hay nadie, ¿ok? Así que Acá debe haber algo Mira ¿Qué no te digo? Primer dinerito que encuentro, ¿ok? Primer dinerillo Primer dinerillo ¿Dónde está? Me lo reviento Va, el otro no sé a dónde está, eh Vale, acá no hay nada No hay nada ¿Dónde está? Oye, eso no se vale Se debe estar ocultando por alguna parte, eh Porque no lo veo Nada Está allá Lo acabo de ver Ahí está Decime que era ese, por favor Porque Si hay más gente por acá No lo voy a tolerar mucho, eh Vale, no sé a dónde ir Porque estoy más perdido Busca información Busca información sobre las actividades nazis En el complejo subterráneo Vale Estoy En el subterráneo O sea Todavía sigo en la misión En la granja Uy, oh mío Hay varios caminos O alternativas Por dónde ir Por dónde puedo ir, ¿ok? A ver, a ver Voy a ir Podría ir por acá Sí, ya fue Voy a ir por acá, ¿ok? Vale, vale Ten cuidado Porque aquí te pueden hacer la trama Por aquí te pueden hacer la trama Hay que ir abajo, eh Vale, vamos a ir Acogiendo Las armas Ahí está Todos muertos Esos eran nuevos, eh Creo que recién me habían aparecido Vale Vale, vamos por acá Acá que hay Otro ascensor Por acá hay otro ascensor, eh Pero parece que no lo puedo usar Acá no hay nada Tendré que subir o algo No No tengo que subir Vale Eh, no sé si hay que romper eso O qué, pero No sé Es que a veces te ponen Puzzles Medio chungos El esto, ¿ok? Ah, no, si acá hay una escalera Vale, eso Creo que no se puede usar Así que paso de ahí, ¿ok? Acá no hay nada Uy, me acaban de tirar, eh Acá que hay ¡Dinero! ¡Perfecto! Vale, por acá no hay nada Por acá no se puede romper No Pero si yo tiro Rompo eso Oh, sí Creo que acabo de liar, ¿ok? Eh, no Por acá no se puede ir Vale, vámonos Ok Se me apareció a la nada, eh Vale, por acá no hay nada No Fijaos qué grande este sitio Por favor, eh O sea Se tardaron como Mil años en hacer este En este lugar, eh Vale, bajemos Qué pedazo de gallo Me acaba de salir, ¿ok? Vale, vale Acabo de hacer, ¿ok? Eh, vale Ok Por acá Por acá Otro señor muerto Ok, ok, ok Salvemos por acá Acá no hay nada Hay que entrar por acá Ahora ¿Qué? Señor muerto Alguien me desate ahora mismo Hay que rescatar a alguien, ¿ok? Libera a la gente de la Golden Dawn Vale Ah, creo que aquí están los tipos estos de la Golden Esto, ¿ok? Desátame Date prisa ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Porque no lo veo, eh Desátame Date prisa Oh, Dios mío Ahí, acá hay alguien, ¿eh? ¿Dónde está? El tipo no lo veo, eh No podrás pasar si me ayuda ¿What? Ah, vale Ya cogí todo el documento Vale Sí, 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 sí Gracias por leerlo Ok Eh Acá hay un tipo Pero no lo estoy viendo, ¿ok? Debe estar por acá O no sé Por acá no es Wow Increíble Tengo granadas Acá no hay nada Ya voy Ah, ahí está Lo acabo de ver, eh Vale Vamos a Desatarlo Objetivo cumplido Oh Es tú, Agent Blazkowicz Los nazis Se usan un cristal de nachtstone En el cuerpo de su caverno Es de más importancia Que lo tratas Cuando tú haces eso Voy a buscar un escape La puerta está cerrada No podrás entrar Hasta que el generador esté activado Oh ¿Qué estás esperando, BJ? Voy a encontrar el cristal de nachtstone Ah, que me dejas acá solo Vale Vos te quedas acá ¿Qué pasa si lo atravieso? Ah, no me deja Vale, vale, vale Tengo que Buscar Otro cristal nuevo Que seguramente Debe servir para el medallón este ¿Ok? Vale ¿Aca hay dinero o algo? Acabo de ver algo brillando, eh Si era dinero Me lo quedaba Vale Acá hay una puerta oculta Si yo uso esto La La Q Ah, ahí Soy un boludo Colegado Me morí Vale, vale, vale Es que No sé por qué Tengo la costumbre De morirme siempre A esos lados ¿Ok? Y otra vez Hay que matar A los forros estos Otra vez Hay que matarlos Vale, muerto Y muerto Vamos a volver A agarrar El documento este Y sí Volvemos a Agarrar todo Todo lo que Traje ¿Ok? Vale, vale, vale Vale Agarramos esto Agarramos esto Y lo desatamos Ahí está Ya lo liberamos de nuevo Perfecto Ahora hay que Desactivar esto De nada, de nada De nada Es lo más importante Que se va a retirar Cuando tú lo haces Voy a buscar un escape De nada Esa puerta Se va a retirar No se va a retirar No se va a retirar No se va a retirar Uff Mira dinero Perfecto Perfecto Trece De diecinueve Ah, que ya va juntándolo Perfecto Vale, salvamos de acá Me tengo que perder Vean Vean en busca De un cristal Metalínico Que estoy seguro De que ese cristal Nos va a servir Para el medallón No se Porque uno Nos sirve para Para atravesar cosas Y El este del amarillo Nos sirve para Para el Para retener el tiempo Ok Que es impresionante eso Ah, vale Era el sitio eso Vale, vamonos Ok, hay un tipo por ahí Que me acaba de ver Ahora mismo Uy 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 Ya tenía toda la armada Preparada, eh Vale, vale Creo que el boludo ese Tiró mal a la granada, eh Ok Muertos Y creo que ya Se murieron todos, ok Se han morido La gran frase mía del canal Vale Muertos Perfecto Este tipo ¿Cómo se la ingenió Para Para Armar el ejército, ok Vale Allá hay un cristal, eh No sé si eso lo podría agarrar Pero no creo que tenga Nada que ver con esto, ok Eres muy lento, amigo Eres bastante lento Ok Esta puerta Está totalmente cerrada Yo Lo cual creo que hay que buscar Otra alternativa Para entrar Oh, no Hay uno De esos Ahí dentro No lo puedo creer Voy a tener que ir corriendo Ah, vale Podría usar por lo menos esto Vale Usamos esto Vale, listo Perfecto Lo hicimos bien, eh Oh, Dios mío Lo podría usar Lo podría usar Lo podría usar Vale, vamos a golpear Al tipo este Y destruimos esta Cosa Que esa cosa Creo que es la segunda vez Que voy rompiendo, eh Porque En la parte de la iglesia No sé si recuerdan Pero Había una de esas Cosas iguales, ok Que se volvía Todo Eh Negro Se volvía todo en negro A ver Otra puerta secreta Que seguramente Habrá que ir por ahí, ok No Esta puerta Es un bonus, ok Así que yo creo que Voy a tener que entrar Entramos Ah Que estoy Que estoy dentro del laboratorio Este es raro ¿Dinero? Escuchame, boludo O sea Las veces En el que Estuve Las veces En el que Estuve Comprestando misiones He agarrado Todo el dinero Casi, eh Lo cual Es que me sorprende Bastante Porque se lo juro Que este juego Nunca lo había jugado, eh Vale Ya Solamente era para Agarrar el tesoro ese Así que Vámonos No sé por qué No sé por qué Me duele Que ahora va a haber Un boss Ok Porque Siempre Cada vez Cuando hay misiones Así Siempre Suenan ver Boss Voces En este juego Ok Boss O lo que sea Ustedes me entienden Ok Vale Por acá Por acá No hay nada Uy Creo que estamos En la parte de abajo Ya, ok Y acá No hay absolutamente Nada Cáete, cáete, cáete Me dan gracia Como se caen Estos tipos, eh Porque es como si Ah, me fui al carajo Mira, mira Sí, sí, sí Que caída Más tonta Por favor Vale Allá hay otro Saca la cabeza Pues Eso no lo maté Nunca, eh Muerto Perfecto Vale Acá ¿Qué hay? Uy La tiré mal La granada Esa, eh Me están Me acaban de joder Pero bastante Vale Si tienen Cosos Pues yo también Vamos a jugar Con Franco, eh Muerto Que el Franco Es lo mejor, eh Tiraron otra granada Mierda Vale Vale, vale Ahí está Y la única bala Ahí está Wow Tengo mucho dinero, eh Y lo cual Me acaba de sorprender Algo que el tipo Acaba de recargar Rápidamente El arma, ok A ver Hay uno más Que no lo estoy viendo Por aquí, ok No sé a dónde está No sé a dónde está Y además El tipo Tiró mal a la granada Ok Eh Allá hay un tesoro, eh Lo cual creo que Lo tengo que ir a agarrar No sé a dónde está No sé a dónde está No lo veo Ah, está acá arriba Creo que está acá arriba, eh Sí, mira Allá veo uno Muerto Perfecto Y otro Que ese me esquivó La bala Perfecto Jodime que ese Tiene armadura Wow Tengo un lag, eh Tengo un Tengo un poco Pelín de lag Porque me costó Bastante matar Al tipo de esos, ok Vale Vamos por acá Vamos por acá Y Acá no hay nada A ver Vamos a ver el mapa este ¿No tengo mapa? Mapa Mapa Vamos a ver el mapa El mapa es heal Ah, no puedo ver el mapa Qué forro Son Allá hay otro Pues moriste entonces Perfecto Dios mío Hay que Si ponen delante De un tanque Que si me Me creen boludo O algo Porque Lo cual Lo puedo ver a la vista O sea Esto Hay que ser boludo Para Para ponerse al lado Del tanque A ver Hay que ir por allá O por acá Yo voy a ir por acá Por si la duda Ok Tal vez hay que salir O no Pero Por si la duda Voy por acá Voy Este es el ascensor De arriba Ok Vale, vale Por acá no hay nada Lo cual Que Ah Si yo le disparo Al tanque Ese tal vez El ascensor Caiga Ok Creo que Se me ocurrió Algo Perfecto O sea Ese tanque Creo que lo voy a guardar Por si la duda Me llevan a aparecer Nasi por ahí Ok Vale Vamos por acá Que este es el camino En donde hay que ir Perfecto Ahí está En toda la cabeza Dios Además tengo mucho calor O sea Oh no Hay otro de esos Forros por ahí Hay otro de esos Malditos por ahí Vale Voy a ir corriendo Rápidamente Ok Perfecto Moriste Perfecto Son boludas Estos tipos Ok Oh le arranqué Una pierna Bueno No voy a grabarlo Más porque Seguramente Me censura En el video Ok Y no quiero Vale Vámonos 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 Vale No sé Cómo pasar Por ahí Tengo que ser Bastante Rápido Rápido Así que Vamos a correr Lo más rápido Posible Acá hay una Puerta Secreta Amigo Como se la notaba Vale Vale Entramos por acá Y vamos a ver Quién anda por aquí Salí de acá Ahora yo tengo el control De esta zona Vale El tipo ese Por lo menos Ya lo maté Ok Vamos a recargarnos Un poco Y yo creo Que este No tiene dinero Mira Acá está el dinero No quiero el dinero No quiero No quiero armas Me faltarían Cuatro de dinero Ya mismo Ok Así que Vamos a intentar Pasarnos Esta parte Del juego Vale Esta parte Ya lo Ya los bajé A todos Y listo Creo que ya no hay Nada Ok Acá por lo menos No hay Ni un dinero Ok Así que vamos a ir Pasando A otra zona ¿Esto qué es? Vale Hay que bajar Por acá abajo ¿Ves? Ok Acá hay dos sujetos Que seguramente son De lo malo Ok Sigue bajando ¿Cómo que sigue bajando? O sea Hay otro científico Por ahí Vale Eso no No hace nada Así que Bueno No hace nada Ok A ver ¿Qué coño Hay que hacer aquí? Ah Lo puedo matar Vale No voy a matarlo Por si la duda Porque seguramente Este debe ser Controlado por algo Por alguien Ok Ay no Más tipos por allá Vale Tiro otra granada Y Tirado Voy a sacar esta caja Por acá Porque no puedo moverme Ahí está Muerto Ahí está Los tipos Estos No me pueden Ni bajar Ok Vale Cogemos Todo esto Granadas Más balas Me estoy llenando De balas Hay que llenarnos A full A tope Ok Porque Nos podemos quedar Chotos Algún día Ok Chetos Tengo esto Que tengo solamente Una Maldita bala Ok Vale Voy a seguir Usando esta arma Que no sé Si hay que ir Por acá O hay que subir Ok Hay que voy a Yo creo que voy a Tener que subir Que Este juego Tiene un montón De partes Por donde puedes ir Y te juega A veces Un poco La vida Ok Vale Estoy en la zona De arriba Ok Oh Dios mío Acá se descontroló Con las granadas Ok Vale Saco El franco Ahí está Dios mío Ah no Es que creo Que hay que subir Vale Hay un tipo Por ahí arriba Uy Me están Jodiendo Me están Jodiendo Me están Jodiendo No sé Si hay que Bajar O hay que subir No sé Voy a bajar Voy a bajar Simplemente Para ver Algo Si Si hay algo Que tenga Que activar Algo Por arriba O no sé Pero Tengan que Ir por esa zona Pues Paso de la zona Ok Voy primero Por la otra A ver si Si hay algo Y después Voy por la siguiente Ah vale Acá estaba La carrera Ya estaba Por saltarlo Wow Soy Le quitaron La pierna Que Que Este juego Es bastante Gore A veces Ok Aunque no lo crean Este juego Puede ser Hasta Gore Hay que ir Por acá Ah Hay que ir Por acá A ver Me van a matar Tal vez se salte En esta parte Pero voy a volver Arriba Ok Porque Hay como Unas zonas Por ahí Que Que no lo he visto Ok Es que Me encanta Revisar Todo Ok O sea Simplemente Para no saltearme Nada En este juego Ok Vamos por acá Entonces Ya que no hay Nada aquí Es que ahí Me lo pone Arriba Ok Me pone Que tengo Que ir Ahí abajo Y bueno Y bueno En esa zona No hay que ir No es que no hay Nada Simplemente Un dinero Me faltarían Dos Para Para Completar Todo esto Ok Vale Ya que no tengo Que no tengo Que usar La escalera Voy así Voy a ir Por acá Ok Que es mejor Por cierto Acá no habrá Dinero No Este juego A veces Te puedes Saltar De todo Ok Eso que es Ah no El El gas Que está Tirando Por acá Vale Hay más Tipos Por acá En serio Uh Uh Estoy En una nueva Zona Que creo Que Estoy Escuchando Más Gente ¿Por dónde Está? No lo veo Los Los acabo De escuchar Yo cargo Esto Por si Lo dudo Aquí Uh Hay Uh Hay Científicos Por ahí Ok Vale Vamos a ir A ver Ok Hay más Científicos Por acá No sé Si hay que Desactivar O algo Pero Parece que no Ok Así que Vamos a Bajar No lo mato Porque Me dan pena Los tipos Ok Wow 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 Se la acaban De Acaban De Complicar Bastante El juego Ok Wow Acá hay Una manada De nazis Ok R para Recargar Allá Veo Otro Vale 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 No veo a nadie Muerto Y ese Patucato Que me acaba de esquivar la bala el maldito Ok Ahí está Wow Recarga bastante rápido la verdad además eh Por acá no puedo ir No No puedo ir por acá Ok Parece que vamos a terminar Por lo menos la misión esto ok Así que vamos a intentar terminar la misión pasarnos ok Acá hay otra Zona ok Hola por acá hay alguien No Esta puerta está cerrada Cerrado como mi orto No Mentira Cerrado como el orto Como su orto De hecho vamos a cerrarle el orto A alguien ok Así que voy a buscar a alguien A donde le pueda cerrar el orto Mira 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 Vamos a Uh Eso dos Vale Eh A todos en realidad le cerré el orto Ah Me parezco ya en todo Más usual diciendo todo eso ok Vale Eso que es Vale Vamos por acá A todos esos tipos Le cerré el orto Que pesado boludo O sea Estoy de decir eso Y no estoy Ni concentrado al juego ok Vale Acá me puedo ir a la B ¿Esto hay agua normal o es Una especie de sustancia rara? Vale Por acá no creo que se pueda ir Así que Vamos a volver a subir Vale Eh What Y ahora por donde subo ¿Qué? ¿Por donde subo? Ay no me digas que esto es un Esto es parte del juego Jodeme No quiero morir boludo O sea Ay no Jodeme Jodeme No La Creo que La acabo de Cagar un montón Gente Eh Gente creo que La acabo de cagar un montón Porque quise Ver que había por acá Y al final Creo que me Acabo de buggear Ok Ay no me No te puedo creer En serio Me buggeé Que aquí se olvidaron De poner una escalera Vale Me tengo que matar Ahora Bueno No me lo puedo creer Es que soy Una mierda En esa parte Ok Ahí se olvidaron De poner una escalera O algo ¿Dónde estoy? No Jodeme Que tengo que volver A matar a todos No Vale Vale Tengo que volver A matar a todos Pues bueno chicos Eh Aquí voy a saltarme Por un momento De esta parte Hasta donde llegué Donde llegué Ok Así que Voy a hacer Un pequeño cortecito ¿Y este tipo? Salí de acá Ahí está Bueno Eh Justo me interrumpió esto Porque además El tipo me asustó Ok Vale Eh Voy a hacer Un pequeño corte Y voy a Retomar A donde lo dejé Ok Así que nada Nos vemos Allá Vale chicos Ya estoy aquí De vuelta Por donde lo dejé Y bueno Este ya volví a matar A todos estos señores Y Bueno Este de paso Por aquí La miniatura Ok Bueno Este en caso Es que ya Volví a hacer Toda esta parte Y bueno Este ya estamos Aquí de vuelta Y bueno En esa parte Si juegan en este juego Recuerden en esa parte En esa parte No se las jueguen Y salten por ahí Ok Porque ahí no hay salido Ok Te quedas estancado Y eso es un error del juego Ok Porque ahí no pusieron Ni una escalera Para Para ver si hay algo Ok Pero bueno Eso es De los creadores Y bueno Así que nada Vamos a continuar Pero no pasa nada El juego está bastante chulo De 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 Este Ok Aún así Me encanta La saga de Warfield 3 Esto que es Acá hay una Escostilla Escostilla Escostillas Escostillas que no sé Ni hablar Escotillas Ay que ahora no me sale La palabra más fácil No me sale Escostilla Ahí está Vale 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 Vamos a ver Que hay por acá Y bueno Joder Estoy Re Mediogracios Últimamente Ok Vale Ativamos El Regenerador Este Oh Tenemos la piedra Conseguimos la Maldita piedra Que es esto Que esto es como Un escudo Wow Que masacre Estoy haciendo Acá O sea Esto es Un escudo La piedra Esta Vale 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 Tengo ahí Una granada Wow Que chulo Esto es un escudo O sea La nueva piedra Que conseguimos Es un escudo Es increíble Me acabo de enamorar Ya de este juego Ok O sea Perdono Perdono esa parte Por donde me bugué Y Es increíble Esta parte Ok O sea Acabo de conseguir Ahora mismo Ya tengo El esto Para El ojo Para cruzar zonas nuevas El esto Para retener tiempo Y ahora Tengo el escudo Ok Que esto me protege De los disparos De los tipos Ok Acabo de ver Más tipos Por ahí Ok Bueno Se acaban de ir Y no se a donde Ok Uy Ok Acabo de gastar El cozo Ok Así que Voy a volver Un segundo A recargarlo Que bueno Acabo de abrir La puerta esa Que no se a donde Llevo Ok Ahora vamos a recargar Un segundo Y bueno Listo Que por cierto No se que lo estaba Comentando Pero me estaba Notando medio gracioso Últimamente Ok Así que Algún día Tendré que Hacer un momento De recopilaciones Por todos los momentos Graciosos Que voy Que voy pasándola En el juego Ok Y bueno Cuando termine Eso ya Pasara Ok Voy a intentar Recopilar Todos los videos Y Y nada Vamos a ver Que tal Ok Vale Por acá no hay nadie Ok ¿Eso qué es? ¿Eso? ¿Qué coño era eso? Acabo de ver Al hombre araña Uy Dios mío Se estaba pajeando Algo ¿Qué? No No Censurado Censurado En 2021 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy Dios mío Ahí están todos ¿Qué es eso? Por favor Son perros O algo No sé Parecen criaturas Esas locas Ok ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? WTF 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 ¿Qué mierda Es eso? Los fans locos Me quieren violar Auxilio Eso es Son los Típicos hombres araña Eso Auxilio Están de nudo Me quieren violar Uff Uy Acá hay otro Me tomó por sorpresa Eso Ok Creo que viene otro Ok Porque estoy escuchando Ruidos Uy 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 Vale Vamos a ir por acá Porque acá debe haber algo Es que no sé Que son esos Esos bichos La verdad Ok Vale Yo voy a ir subiendo Ok A esos tipos Lo dejo por Por su camino Y yo sigo Con el mío Ok Que no sé Parece Son humanos Pero parece Que los transformaron Con una especie De monstruo O algo Vale Acá estaba El señor Este Que Que estaba Que se colgó Por aquí Como tipo El hombre araña Ok Vale Acá que hay Espera un segundo Esto no es la zona En donde estuve Antes Claro Acá había un científico Y Acá Estaban las minas Esas Que donde me Buguee Antes O tal vez Estoy flayando Cualquiera Creo que si No Porque mira Acá Recuerdo Que había Una especie De puerta O algo así Ok Que pasa Si disparo No me la juego Ok Vale 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 Eh Yo creo Que es la misma Zona En donde estuve Antes Ok Pero yo creo Que lo más importante Era conseguir La piedra Y listo Ok Así que yo creo Que nos tocaría Irnos ahora Ok Que pasa Si disparo Disparo o no Es que No No creo No No creo Que se me suban Se me subirán Ok No No se suben No se suben Se quedan ahí Tontos Vale Uy El karma El karma Fue eso Ok Aquí me asusté Vale Hay que ir Nada más Vámonos Uy Yo cierro Esta puerta Por si la duda Ok No Cierra la puerta Maldito Ahí está Mejor Acá 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 Joder Tengo miedo Eh Y What the fuck No Ok No me lo puedo creer El lugar está explotando El lugar está explotando El lugar está explotando Uy Homero Creo que la cagué en agarrar eso Ok Porque desactivé la energía Uy Me venía uno por acá Por donde hay que ir Por donde hay que ir Por donde hay que ir Hay que salir de acá Hay que salir de acá Corre 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 Está explotando el lugar Eh Ay no 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 me jodas Pulsa cuadro Para ralentizar El tiempo Vale vale Volvemos a continuar Esta zona Ok Vale vale Huye la cueva Vale Cuando suba Tengo que Activar el esto Ok Vámonos Acabo de huir Acabo de huir Acabo de huir No sé a donde estoy No sé a donde estoy Es por acá ¿Eso qué es? Ay no Tengo que salir de acá Tengo que salir de acá Vale vámonos Vámonos Unos Uy Uy Se está jodiendo todo El lugar este está por explotar Ok 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 Muy bien El puente se acaba de romper Vamos a hacer parkour Vamos a hacer parkour Vamos a hacer parkour Vale Por ahí no sé No puedo ir Así que hay que ir por acá Vamos arriba Vamos arriba Que acaban de ver Como Se morían Persona gente mía Ok He quedado de otro modo Vale vámonos Subamos Subamos Por favor que el ascensor fusione Y no se llegue Ok Wow Que misión increíble Ok Para eso esto Misión imposible Ok Vale vámonos Hay que volver por donde fui ¿No? Ok El puente valió pito Hay que ir por acá ahora Vale vámonos Que estos tipos Se van a quedar aquí abajo Y yo Me iré Un re malo era Uy no puedo ir por acá ¿Qué cojones? ¿Por donde voy? ¿Por donde voy? Hay que subir Ah claro Se había movido un poco el tren Vale Decime que esta zona es segura Que la agazo Sube al tren Es que la agazo Vale 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 Que gente Manada de bichos Por favor Vale 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 A tomar por culo Que misión Tan épica Boludo Muy bien Lo hemos conseguido Vale 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 Wow boludo Que misión Épica Misión cumplida Telegramos No sé Me da igual Pero Vamos Acabo de completar La misión de la granja Me acabo de olvidar Dos libros Pero me da igual Lo bueno es que Terminé la misión Vamos a continuar Y si ya Nos ponen nueva misión Lo dejaré hasta aquí Por ahora Voy a volver a investigar El pueblo Yendo a este Del centro Uy Jodeme que hay que escapar Molaría mucho Que nos pusiera La escena Donde hay que escapar Ok Ah no Ok ok La escena esta Increíble este juego Ok Me encantó La verdad Ah acabamos de volver Vuelve al refugio Al refugio Eh ahí hay dinero Ahí hay dinero No lo había visto En el capítulo pasado ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Uy Acá debe haber un escalero O algo Vale Por acá no poder subir No No Ay no No puedo subir No Ay Maldito ¿Dónde está la escalera? Acá debe haber una escalera Entonces Ahí hay un dinero ¿Cómo ¿Cómo llego hasta ahí? Ah Ahí hay un ático Vale Entonces acá debe haber un escalero O algo Vale Vale No sé por dónde ir La verdad Ok No se puede subir Para nada Ok Ojo Espera ¿Podré ir por acá? Simplemente para ver Ok Eh De pedo De ojete lo vi De ojete lo vi Vale Vamos a continuar por acá Que aquí no hay nada Esta puerta sí es cerrada Pero no veo nada Estoy escuchando ruidos Y son ruidos De esos bichos Que no me gustan Para nada Ok No sé por dónde ir La verdad Ok ¿Tendría que subir Por la escalera esta? No creo ¿No? Vale Vamos a ver Por si lo dudo Ok Es que Ahí arriba Hay un techo No sé si Se habrá desbloqueado Un Un esto del cambio A ver ¿Vos sos el bueno O vos sos el malo? A ver ¿Vos sos el bueno o sos el malo? Desprecio ¿Qué? Ah vale O sea Los bichos esos Que estuvimos ahí En las cavernas Esas que Que salían de las cantarillas No sé qué mierda Pues Eran Personas reales Pero los habían convertido Mira, mira, mira Ahí están charlando Con toda la tranquilidad Joder Que cara Parece la cara Esta Típica De los anime Ahora hay más gente Ok Y no sé Si acá Habrá más gente Creo que Se están fijando Si estoy por acá O algo Ok Vale Vamos a intentar Ir por acá Entonces Me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que Creo que Nos acabamos de De ir sin el tipo ese De la Golden Dawn Eso Ok Uy 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 Esto No, no, no Esto ya Ahí está Problema solucionado Que ejército Me vino Ok O sea Esta cosa Lo desintegran De uno Ok Vale, vale Vamos Listo Yo creo que Por acá no hay nada Wow Mirá a ese tipo Boludo Tampoco es por ser gay Pero El tipo ese Tiene unos músculos Que me da Uff Me da ¿Cómo se dice? Jum Jum Estoy celoso No, mentira Este Vale Allá hay más gente A ver Por acá debe haber algo Por allá hay más señores Que son los mismos señores Los que voy matando Ok A ver Voy a ir un segundo Podría ir un segundo A la Golden Esta Y fijarme Si está El señor Este Está El hombre Hable Miming Incluso O sea A la boca Cerrada Increíble este juego además, ¿eh? Vale, voy a ir entrando, simplemente para ver si está todo en orden, ¿ok? Joder, ahora ¿qué es la puerta de esta? No. No, nos acabamos de ir sin el señor ese, ¿ok? O este es el señor, no sé. Bueno, en realidad me da igual cuál era el señor este. Ok, ok. Por lo menos está el señor ese que me quedo tranquilo, ¿ok? Que bueno. Espero que ese tipo no se vuelva ahí porque aún así si se llega ahí otra vez no lo salvo ni dos mil años, ¿ok? A ver, estoy escuchando más tiros que vienen de acá, ¿ok? Uy, 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 uy. Recuerdo que por aquí había una escalera, ¿ok? Yo creo que podría ir por acá además, ¿eh? Estas puertas están cerradas. Por si la duda voy a volver a subir a ver si puede haber un camino por ahí, ¿ok? Vale, listo. Eh, no hay nada por acá, ¿en serio? No. Ah, maldito, me engañaron. Y me hago, y me hago daño solo. Es que Eh, boludo, o sea, me dejó intrigado con esto del dinero, ¿ok? Porque si lo agarro tal vez me sirva para comprar nuevas armas, ¿ok? Pero no sé cómo subir ahí para agarrarlo. Bueno, bueno. Lo bueno es que tengo el escudo este eh, que me ayuda, ¿ok? A ver, hay un techo ahí arriba. Pero no sé cómo llegar ahí. Hmm. Está interesante esta zona, ¿ok? Porque yo creo que hay que subir por ahí. Hmm, vale, vale, a ver. Subiré, ¿eh? Voy a volver a subir simplemente para fijarme y me iré, ¿ok? Simplemente para ver. Me acaba de sonar el celular, perdón. Desapare, está algo extraño, ¿eh? Bueno, por acá no hay nada. ¿Y está el señor este? No, se acaba de ir el señor este. Vale, no sé dónde está, bueno, bueno. Vale, bajamos. Y nada, seguramente ese dinero lo tendré que conseguir más adelante, ¿ok? Voy a ir viendo más zonas. Ok. Vale, vale, vale. Espero que no se dieron ni cuenta, ¿ok? O ese era el único tipo que estaba ahí. No sé, espero que sea el único, ¿ok? Acá, ¿qué había? Ah, está. De hecho, voy a ver si puedo mejorar alguna arma por si la doy, ¿ok? Sí, de hecho, sí. Vamos a ver qué tiene. La M se podría mejorar, no. Usted, ¿esto es un nuevo? Estreador. Mejora el estreador del cañón para que la bala gire más, lo que hace que el arma sea más precisa. Lo compro, ¿eh? En realidad, quiero mejorar las armas al máximo, ¿ok? Así que, ¿esto qué es? Calibre remodele el cañón y los mecanismos de tiro del arma para aceptar munición más pesada y cargas de pólvora superior aumentando el daño. Perfecto, me lo compro, ¿eh? Y vamos a ver la M esta, ¿ok? Que por ahora no se puede comprar nada, que ya está, se podría decir que ya está mejorado todo. ¿Esto qué es? Mmm, esto no lo voy a mejorar porque sería pérdida de dinero, se podría decir, ¿ok? Y esto... Uf, condensador esto no sé qué es pero me lo compraría, ¿ok? A ver, ¿qué era? Sustituyo la fuente de alimentación estando en el arma con tecnología basada en el velo que aumenta la capacidad del arma. Ok, no voy a gastar más balas y voy a seguir continuando, ¿ok? De hecho, cuando me tome nueva misión lo dejaría el capítulo hasta ahí, ¿ok? Ok, no veo a nadie, estoy escuchando tiros. Uy, me asustaste, bro. BJ, ¿Habéis visto Zed Zeppelin hanging over town? Parece que estar hovering en el lugar durante un largo periodo, señora. ¿Qué podría Zedda hacer? No puede ser observación. Tenemos datos, están enviando un montón de equipos allí, pero Caroline no quiere resucitar un agente. Ella dijo que sería una misión de suicidio. Eso es probablemente correcto. Este tipo creo que lo vi antes, pero no recuerdo su cara, ¿ok? Vale, vamos a recargar por aquí, acá. No hay absolutamente una mierda. ¿Tú qué es? Ale, ahí había un casillero que me lo había asaltado y pensé que tenía dinero o algo, ¿ok? Vamos a ver si hay alguien por acá. No, 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 no. Por acá no hay nadie. Perfecto. Me encanta que las casas estén vacías porque ahora sí los tipos van tomando territorio sobre las zonas, ¿ok? Ok, por acá no hay nadie y estoy muy contento por eso, ¿ok? Vale, recargamos un poquito y por cierto voy a volver a fijarme en la zona esta que está por aquí atrás, ¿ok? Porque había como una escalera y no sé si se habrá desbloqueado, ¿ok? Vamos a verla De hecho no, ¿eh? Todavía sigue bloqueadísima Por acá no es, boludo Vale, acá no hay nada simplemente había el dinero este nada más, ¿ok? Así que vamos a irnos de aquí ¿Y tú qué es? Menos mal que tenía el esta activado, ¿ok? Además yo no sé qué pasará si completa todo esto de los libros, ¿ok? ¿Pasará algo? ¿Me darán algo? No sé A ver, creo que hay que ir al este del centro, ¿ok? Sí, hay que ir al este eso Vámonos Vámonos De aquí nos van a violar Joder, por acá no hay nada No, acá debe haber alguien entonces ¿Tú quién eres? Joder, yo he buscado a todos por ti El hombre que te salió de esa base de la base de la nazi fue mi hermano Gracias por salvar su vida No sé por qué el doctor Aleksandrov te ha dicho a ti Probablemente pronto verá que eres un ally del Golden Dawn Ok En realidad no fue nada Simplemente fue No fue nada en realidad ¿ok? Además ese tipo no se muere nunca ¿ok? Es como inmortal Vale, voy a fijarme primero en esta casa a ver si hay algo Tal vez haya cambiado algo no sé pero voy a fijarme por si la duda ¿ok? Hmm Acá hay una ventana sospechosa Vale, acá no hay absolutamente nada Voy a fijarme en esto a ver si hay algo oculto por acá Bueno, no hay nada Así que me voy a casita Pa' casa fiera F Yendo a oeste del centro En realidad este mi hogar no sé por qué es tan repleto de nazis porque es un lugar seguro se podría decir ¿ok? Ok volví casita pero no estoy seguro si hay gente por ahí no hay hay más bicho hay más bicho de eso no 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 me lo puedo creer me mataron me mataron no no me lo puedo creer a vale vale supongo que esos eran sus animales ok que aparezca ahí está ahí está ahí apareció ahí apareció que maldito por favor vale matemos 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 vale acabamos ya con todos ok que malditos son estos tipos ok los puedo violar no no rie rie jajaja dios mio vale vale vamos a seguir por acá ok vamos a recargar y vamos a ir por acá entonces bueno en realidad no voy a bajar por uuuh 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 aunque es feo el equipo ese en realidad es un susto fuera fuera vamos a recargar por acá lo bueno que no hay señores por suerte ok el rifle en toda la cabeza le di jajaja vale no se a donde ir por cierto voy a fijarme por acá si hay un escalero de esta uuuh aquí hay un escalero perfecto vale perfecto son tan pequeños que hasta lo quita cuando estas subiendo no hay nadie maldita sea vale vale vamos por acá entonces creo que hay que ir a la zona esa donde estamos yendo ok donde hay que ir a ver estoy en este en el oeste del centro ah no jodeme que hay que ir acá o sea donde estoy yo ahora ah no era por acá mierda no era por acá vale vamos vamos recarguemos un poco y ya estamos aquí de vuelta a ver acá no me las juego para nada ok voy a ir fijándome las zonas uuuh uuuh acá hay otra escalera no se si esta escalera ya la había visto antes pero por si la duda me fijo no esta escalera ya la había visto antes esto que es son especies de lagartos raros ok vale acá no hay absolutamente nada ok así que yo creo que tendría que volver había visto algo brillando por ahí ok pero creo que fue mi imaginación ok no me confundí de camino además era por acá hay que tengo que volver en serio y acá no hay nadie ¿no? joder estoy escuchando los tiros pero no se donde están los tipos ok por acá por acá no era vamos a ir por acá entonces que es el camino en donde fui antes acá arriba ¿qué hay? vale acá no hay nadie que eso me encanta ok a ver ¿dónde está el objetivo este? hay que volver de nuevo jodeme es que tengo que seguir la estrella esa que está arriba mío ok o sea ese que me indica donde está el sur norte oeste y todo eso ok vale vuelvo ok ay me dio ganas de estornudar vale no me salió el estornudo vale yo estoy aquí de vuelta y a donde hay que ir otra vez hay que volver ahí pero ahí fui vale 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 hay que volver si no hay nada me voy a cagar en todo ok y otra vez volvieron a aparecer estos forros no 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 jodeme jodeme joder volvieron a aparecer los bichos esos ok mira en toda la cabeza en toda la cabeza en toda la cabeza y en la bola no mentira en toda la cabeza hay que volver abajo no te la puedo creer en serio me está jodiendo bueno ahí está ese tipo no me puede ni ganar ahora creo que eso no son boss jefes finales ok sino que son gente normal anormal hay que ir por acá vale vamos a ver espero que de esta vez me digan algo ok vale voy a fijarme por acá si hay que hablar con el señor agente leskowitz solo te pedo rescatar nuestros hermanos no destruir toda base nazi pero te lograste así que necesito de tus habilidades un médico que trabaja para nosotros en un hospital le dice que algunas cosas bizarras suceden desde que los nazis tomaron la asilio me gustaría investigar he marcado tu mapa con su local procúrenos marcar a donde hay que ir al hospital que es acá cerca de hecho ok o no por por donde es hay que ir por acá vale yo salgo por acá y el único camino en donde puedo ir es ahí por esta zona nada más uy Dios mío esa zona estará desbloqueada entonces te deseo suerte en la misión gracias vamos a ver entonces a ver que no puedo salir oh se desbloqueó vale antes acá había fuego fuego hay que ir aquí vamos a ver qué hay por acá entonces lo sabía que había más dinero al final este juego me lo completó quien subió bien interrogación Blaskovitz es un recompensado en tu cabeza espero que estás interesado en viajar in escena la mejor manera de hacerlo es usando los desbloqueos o los desbloqueos los desbloqueos te dan una buena vista de la ciudad pero se preocupa de los snipers y si no te preocupes en el paso podrías caer ok vale acá que ahí esta puerta está cerrada uy podría ir a la zona esa donde está todos los tipos o sea donde está el dinero ese vale acá hay un pequeño salto parkour perfecto dinero parkour que ese parkour casi se convierte en fail ok y casi están cagando wow vale vale donde hay un punto de guardado donde hay un punto de guardado vale chicos lo voy a dejar aquí y bueno espero que les haya gustado este video sinceramente lo voy a dejar aquí porque ya hemos avanzado ya un poco pero ahí está mucho mejor pero esa zona es nueva y quiero ir ahí en esa zona después ok más adelante en el próximo video así que nada chicos muchas gracias por ver el video recuerden si quieren más series así tienen que reventar el botón de like y si son nuevos por acá si son nuevos por acá y son la primera vez que ven mis videos pues suscríbete ok y activa la campanita así que nada chicos yo lo dejo hasta aquí yo me despido y nos vemos hasta el próximo video adiós